5.50 minutos de la tarde. Vamos al Palacio de Miraflores. De inmediato, el Presidente de la República se encuentra allí con algunos de sus ministros. Información de último minuto, numeral, socialismo constructor. Creo que tiene que ver con todo eso. Comiencen a tuitear, pues. Buenas tardes, Presidente. Le escuchamos. Bueno, buenas tardes. A Jordán, a Erika, a todos los invitados. Un saludo desde acá. Estamos en el despacho número uno de la Casa Presidencial de Miraflores. Este es un despacho lleno de historia, de acontecimientos. Y de hace 17 años de historia buena, historia revolucionaria. De batallas permanentes. Estamos trabajando, como siempre, en todos los planes de los motores del futuro. La agenda económica bolivariana, motores del futuro. Estamos trabajando el motor construcción. Estábamos viendo el programa. Jordán, los felicito a Jordán y a Erika por tremendo programa. En tres y dos, ¿no? En tres y dos estamos permanentemente, mira allí, bajo la presión, respondiendo. Quiero felicitar a la periodista y diputada Erika Ortega por la intervención que hizo hoy en la Asamblea Nacional, llena de verdades, con serenidad, firmeza, paz, claridad. La nueva generación, pues, de lideresas que van surgiendo de la profundidad de la juventud venezolana. Felicitaciones públicas. No sé si ustedes desde ya, Jordán, Erika, compañeros, tienen alguna pregunta de algún tema que pudieran estar trabajando el día de hoy. Hoy es jueves, jueves 3 de marzo, 3 de marzo. Estoy aquí con el vicepresidente de Economía, compañero Miguel Pérez Aval, le han salido canas. No sé por qué. La vicepresidenta política y canciller está aterrizando de Ginebra en este momento aquí. Trae el informe, hemos estado viendo el informe, de la tremenda victoria que ha tenido Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos y todo el apoyo del mundo, bueno, condenando la ley de agnesia criminal. Tremenda victoria ha tenido Venezuela internacional. Está nuestro ministro del Poder Popular de la Vivienda, batallador, constructor, compañero general, patriota, Manuel Quevedo y nuestro ministro del Poder Popular de Obras Públicas y Transporte, Luis Sauce, aquí. Vamos a hablar del motor construcción, activando la gran misión Vivienda Venezuela con fuerza, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor con fuerza. Voy a firmar los recursos del Plan de Obras Públicas de este año y un conjunto de anuncios muy importantes que tienen que ver con su casa, con su hogar, con el motor construcción. Les doy el pase para ver si tienen alguna pregunta que pudiéramos interactuar antes de proceder a hacer este evento tan importante desde este sitio histórico y voy a explicar por qué lo estoy haciendo desde este sitio histórico después de la pregunta de ustedes. Adelante, estudio. Bueno, presidente, un saludo para usted y para toda la audiencia que se incorpora ahora a esta transmisión. Nosotros, usted está activando el día de hoy, ha dicho, el sector de construcción. Una de las principales luchas del gobierno bolivariano en los últimos 17 años tiene que ver con darle una vivienda digna a todos los habitantes de esta patria bolivariana. Ahora, nos preguntamos, visto que en la ley de amnesia criminal la oposición está tratando de exculpar a estas personas que estuvieron involucradas en las estafas inmobiliarias, visto que están tratando de privatizar la gran misión vivienda Venezuela, cómo va a ser el gobierno nacional para proteger a las familias que, bien sea, ya tienen una vivienda, es decir, un millón de familias, y más aquellas personas que, como decía el diputado Edwin Rojas hace unos minutos, están aspirando a poder tener una vivienda digna en nuestra patria. Bueno, la mejor forma de protegerlo es rechazando esa ley privatizadora, perversa y vagabunda, una ley vagabunda también, porque la hace gente de unos bufetes a nombre del diputado Julio Borges, que en su vida jamás ha construido nada, nada. Yo creo que Julio Borges no ha arreglado ni una repisa de su casa, no ha construido una vivienda. El partido político de la derecha que él pertenece, donde gobierna, alcaldías y gobernaciones, no ha construido una vivienda, y pretenden con una ley inconstitucional privatizar el derecho a la vivienda del pueblo. Lo primero que hay que rechazarla, yo felicito, y felicitando, llamo a todos los viviendo venezolanos, a todos los hombres y mujeres que han recibido una vivienda, de un millón y pico grande ya, de familias venezolanas, a luchar, a luchar y a luchar a movilizarse, en un gran movimiento para la defensa del derecho a la vivienda, al hábitat constitucional, y repudiando. Es lo primero que yo hago un llamado, a luchar por sus derechos, es lo primero, juntos vamos luchando por ese derecho. Es una amenaza real. Lo dijimos a tiempo el año pasado, a veces hay gente que no cree hasta que no ve y no toca las heridas de Cristo, después de bajar de la cruz, ¿verdad? Como dijo Santo Tomás, ver para creer. Bueno, a los que no creen, y solo creen cuando ven, vean la amenaza, ahí está. Ahorita están asustados, y entonces no saben qué hacer con esa ley. Y la oposición entonces, por eso es que quiere sacar a este servidor, a este dirigente obrero y revolucionario llamado Nicolás Maduro, de aquí, de este Palacio Miraflores. Me quieren sacar de aquí para ir por ustedes, compatriotas, para ir por su vivienda. Aquí no me saca nadie, caballero, como a usted no lo sacan de su vivienda. Así de sencillo lo digo, tranquilito, tranquilito. Esta casa seguirá siendo del pueblo, y aquí seguirá estando Nicolás Maduro Moros, y en su casa usted va a seguir allí. Y las casas que están por construir, ya voy a anunciar los recursos, los planes, para que la construcción este año se mantenga, a pesar de la caída de los precios petroleros. Estamos recuperando un poquito el petróleo, un poquito, aquí está. Hoy llegó el petróleo venezolano a 26.9, casi 27. Es muy bajo todavía. Lo único importante es que se detuvo la caída, y empieza poco a poco a crecer. En los próximos días va a haber una reunión entre países exportadores, OPEP, y no OPEP. Se va a anunciar en las próximas horas, donde se va a ratificar el compromiso de congelar la producción, por lo menos hasta el mes de junio de este año, y continuar, eso la tiene en la mesa, para recuperar el mercado petrolero. Así que, bueno, la respuesta que yo tengo a esa pregunta, muy pertinente, muy pertinente, es que la garantía para que usted tenga su vivienda este año, el próximo y el próximo, la garantía es derrotar esa ley privatizadora, primero en la calle, junto al pueblo, y segundo, que este que está aquí, Nicolás Maduro Moro, esté aquí al frente de este palacio presidencial, de esta presidencia de la República que le pertenece a usted. Esa es la gran verdad, la digo por la calle del medio, y la pongo en el debate del hogar venezolano, que aspira, desea y tiene derecho a su vivienda. Bueno, nos vemos ahora, Jordán, Erika, saludo desde aquí a todos sus invitados, y continúen ese programa, en tres y dos, muy buen programa, los felicito. Bueno, queridos compañeros, camaradas, hoy estamos precisamente en Jueves de Comuna, Jueves de Vivienda, y Jueves de Trabajo en el Motor Construcción, el motor de la construcción. Los 14 motores definidos, son 14 motores para una nueva Venezuela con capacidad, para producir todo lo que necesita nuestra sociedad, nuestra economía, y la vida en nuestro país, para desarrollarse en igualdad, en estabilidad, para construir la felicidad de todos, la felicidad social. Esos son los 14 motores de la agenda económica bolivariana. Una agenda para encarar la emergencia, para superarla, y para, luego de superarla, encontrarnos en una nueva situación. Por eso estamos hoy Jueves de Vivienda, activando decisiones para que Motor Construcción se mantenga prendido, y comience poco a poco a acelerar en el mismo sentido del desarrollo de este año 2016. Hoy estamos en este salón, despacho número uno, están sonando las campanas, seis de la tarde en punto, jueves, tres de marzo, dentro de dos días, sábado cinco de marzo, estaremos conmemorando, en todo el país, en unión cívico-militar, los tres años de la partida de nuestro comandante Chávez. Tendremos invitados internacionales, líderes, lideresas, presidentes, primeros ministros, que vienen de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Ya algunos empiezan a llegar, y nos traen su solidaridad, su apoyo de siempre, su compañía, y servirá estos días, como siempre, para, bueno, reflexionar a profundidad el camino andado, de estos tres años, el camino andado, de la revolución bolivariana, desde su fundación, en esta etapa histórica, por el comandante Chávez, en estos veinticuatro años. Y también, el camino andado, el largo camino andado, desde que, este sable, que ha llegado el día de hoy, al despacho uno, el sable victorioso, del libertador Simón Bolívar, en la batalla de Carabobo, desde que ese sable, marcara los caminos, maravillosos, milagrosos, de la primera independencia, o de la primera etapa, de un largo proceso de independencia, que aún hoy, los hijos, de esta patria, llevamos adelante. Ha llegado al palacio de Miraflores, a hacerle compañía, a la espada, gloriosa, del libertador de América, regalada por el pueblo de Lima, el sable, que usó el libertador Simón Bolívar, en la batalla de Carabobo. Este sable, bueno, lo recibió, como obsequio, del almirante Luis Brion, y lo utilizó, durante varios años, incluyendo, el año 1821, y con ese sable, condujo, las tropas libertadoras, de Colombia, la grande, para darle, la libertad, a Venezuela, su tierra, natal, su tierra amada, a nuestra Venezuela. Nuestra tierra amada, nuestra tierra natal, la tierra de Bolívar, la tierra de un pueblo maravilloso, nuestro pueblo. Llegó a Miraflores, con los honores militares respectivos, procedente de Maracaibo. Este sable, se lo regaló, el libertador Simón Bolívar, al gran, general en jefe libertador, de nuestra América también, Rafael Urdanet, general en jefe de la lealtad, este sable, como yo lo he dicho, tiene la impronta, de la victoria, en las manos de Bolívar, y tiene la marca, de la lealtad, en manos de Urdanet. Bolívar de Urdanet, grandes, los gigantes, de esta tierra, que siguen marcando la ética, de lo que debe ser el rumbo político, de esta patria, que ellos ayudaron, a crear, a nacer, hace doscientos años. Nos sentimos muy contentos, y por eso quise hacer, este motor construcción, desde aquí, desde el despacho uno, para rendirle homenaje, al gran general, Rafael Urdanet, el museo histórico, de Maracaibo, nos, entregó, este sable, de caballería, que está en custodia, del museo histórico, general Rafael Urdanet, porque, a este sable, yo lo voy a incorporar, como comandante en jefe, de la fuerza armada nacional, bolivariana, como uno de los símbolos, fundamentales, para premiar, la formación, y la forja, de los valores, de lealtad, honestidad, patriotismo, antiimperialismo, bolivarianismo, de nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, desde los cadetes, vamos a proceder, con este sable, al igual, que la república, procedió, con la espada, de Lima, con la espada, de nuestro libertador, Simón Bolívar, que también, fue traída, a este despacho, por nuestro comandante, Hugo Chávez, y la sacó, de las frías bóvedas, del Banco Central, de Venezuela, para que andara, por los caminos, de la construcción, de esta patria, ha venido, este sable, maravilloso, pudiéramos decir, y así lo creo, que este sable, de caballería, que entregó, a Rafael Urdanet, a nuestro libertador, Simón Bolívar, y que estuvo, en la batalla, de Carabobo, es la espada, más gloriosa, que hoy, por hoy, exista, en toda la América, es la espada, libertadora, de Carabobo, y así va a llegar, luego, de que se proceda, como he ordenado, a, elaborar, los trabajos, especializados, para sacar, las réplicas, del sable, victorioso, de Carabobo, del sable, de la victoria, y la lealtad, de Bolívar, Urdaneta, que es decir, del pueblo venezolano, agradezco, al museo histórico, agradezco, su directora, agradezco, públicamente, a los bisnietos, al tataranieto, del gran general, Rafael Urdaneta, líder, de la lealtad, del proceso histórico, agradezco, que luego, de, los respectivos, procesos, administrativos, institucionales, hayan acompañado, este sable, hasta aquí, hasta Caracas, y luego, este sable, bueno, irá, a los talleres, respectivos, para, que comience, el proceso, de trabajo, y de producción, de la réplica, que vamos a entregar, como premio, de la república, a sus oficiales, y como premio, de la república, a todo aquel, que represente, la victoria, de las causas, independencia, antiimperialista, y la victoria, de la lealtad, máxima, y suprema, valor, que nos enseñara, y nos arraigara, en el alma, nuestro comandante, Hugo Chávez. Así que estamos, muy motivados, de ver, como la historia, está viva, son símbolos, que tienen una carga, una energía especial, para momentos de dificultades, porque si, algo caracterizó, a nuestro libertador, y fue así, llamado, el hombre de las dificultades, y nosotros somos, su pueblo, el pueblo, de las dificultades, que con su bandera, su idea, su moral, y su sable, y su espada, vamos, mira, abriéndole camino, a la esperanza, al futuro, a la verdad, y a nuevas victorias, vamos con ese sable, de la lealtad, sobre todo, en estos días, donde desde este mismo espacio, recordamos, tan intensamente, al más grande bolivariano, de todos los tiempos, Hugo Chávez Frías, cómo crece, el ejemplo, el legado, cómo marca, cómo obliga, la fuerza espiritual, y moral, del comandante, supremo Hugo Chávez, al pasar del tiempo, cómo nos empuja, cómo nos anima, cómo sirve, cada vez más de ejemplo, en el momento, de asumir compromisos, de enfrentar dificultades, de creer en la patria, de creer en nuestro futuro, de luchar, bueno, contra mil demonios, contra mil conspiraciones, contra toda la maldad, junta de imperios, oligarquías, y grupos, fácticos de poder, nacionales e internacionales, comandante Hugo Chávez, nos preparamos, de verdad, junto a nuestros amigos, y amigas del mundo, y en el mundo entero, como, nuestra canciller, nos informaba ahora, en el mundo entero, va a haber eventos, ciclos de foros, cineforos, eventos diversos, movilizaciones, actos públicos, actos culturales, musicales, para recordar, a este gran líder, de Venezuela, de América Latina, del Caribe, y del mundo, agradecemos, a todos los movimientos sociales, intelectuales, artistas del mundo, por tanta, fuerza, que nos transmiten, desde su admiración, desde su simpatía, por el comandante Hugo Chávez, sin lugar a dudas, Chávez, despertó una nueva conciencia, en el mundo, la dejó allí, decíamos, en estos días, conversando, con algunos compañeros, de América Latina, no estamos, en el mejor momento, de la época, de cambios, que inició, el comandante Hugo Chávez, pero sin lugar a dudas, ya no somos invisibles, y nos pueden desaparecer, y las luchas, de hoy, abrirán, mejores tiempos, nuevos tiempos, para que la época de cambio, se consolide hacia el futuro, no podrá, el imperialismo norteamericano, ni por una vía, ni por la otra, revertir, la independencia conquistada, reconquistada, en estos tiempos, de Chávez, en estos tiempos, gloriosos, de revolución bolivariana, no podrán, ni con el halago, y la mentira, ni con la amenaza, y la conspiración, con ninguna de las dos, ni con el garrote, ni con la zanahoria, no podrán, hay pueblos conscientes, con ganas de ser libres, con ganas de luchar, donde la derecha, revierte algunos procesos, esperemos, el renacer, maravilloso, de las causas progresistas, populares, nacionalistas, revolucionarias, así de sencillo, tengamos confianza, en los pueblos, y los tiempos difíciles, que nos toca pasar, en esta época, maravillosa de cambio, serán superados, serán superados, sobre eso, hay bastante, con conciencia, en América Latina, en el Caribe, cada vez, hay más conciencia, así que no canten victorias, oligarquías, no cantes victoria, imperialismo, hay pueblo suficiente, y vamos con Chávez, oyeron, vamos con Chávez, hoy más que nunca, más tercos que nunca, más obsesionados que nunca, con nuestra independencia, y con nuestro derecho a ser libres, a no ser colonia de nadie, ese es el esfuerzo, permanente, que nos mueve, que nos anima, y que nos empuja, todos los días, así que, desde este Palacio Presidencial de Miraflores, con toda esta fuerza tremenda, que nos trae este sable maravilloso, con la nostalgia y la sensibilidad, que tenemos hacia Flor de Piel, en estos días, tres, cuatro, cinco de marzo, tres años ya recordando, conmemorando, la partida de nuestro comandante, bueno, vamos a proceder entonces, al motor construcción, agenda económica, bolivarial, bueno, vamos a iniciar con un pase, ¿verdad? vamos al Estado Aragua, allá está nuestro Vicepresidente Ejecutivo, Profesor Aristóbulo Isturis Almeida, allá está, para inaugurar, una nueva línea de producción, en la planta de cemento, de San Sebastián de los Reyes, municipio San Sebastián, una nueva línea de producción, que fortalece la capacidad productiva, de cemento nacional, en nuestro país, nuestra capacidad, esta línea de producción, fue diseñada, conjuntamente, con el Fondo Chino Venezuela, fue financiada, por el Fondo Chino Venezuela, y es uno de los logros, de la alianza estratégica, para el desarrollo, entre la República Popular China, y la República Bolivariana de Venezuela, yo quisiera ver en la pantalla, a mi hermano, mayor compañero, profesor y maestro, Aristóbulo Isturis Almeida, para darle el pase, compañero Aristóbulo, y procedamos a inaugurar oficialmente, en el marco del motor, de la construcción, de la agenda económica bolivariana, esta nueva línea de producción, de la planta de cemento, de San Sebastián de las Reyes, adelante Aristóbulo, adelante Tarek El Aysami, ¡Viva la patria! ¡Que viva nuestro comandante eterno, Hugo Chávez! Y el saludo y el abrazo, de este pueblo, y de los trabajadores, a su hijo, el presidente obrero, Nicolás Maduro. Presidente, efectivamente, nos encontramos, en pleno desarrollo, de la agenda económica, bolivariana, para la construcción, del futuro, con 14 motores, estando consciente, presidente, que tenemos que enfrentar, todos los días, cada uno de los componentes, de la guerra económica, estando consciente, presidente, que se ha derrumbado, un modelo rentista, petrolero, que hemos mantenido, por muchísimos años, y estando consciente, presidente, que tenemos la obligación, de construir, un nuevo modelo económico, que al mismo tiempo, que sea productivo, preserve, conserve, y profundice, los logros, las conquistas sociales, dejadas por la revolución bolivariana, de manera que esa es la obligación, en ese contexto, estamos en pleno lanzamiento, de uno de los motores fundamentales, como es el motor de la construcción, decimos que es importante, presidente, porque es un motor, que genera empleo, y uno de los grandes logros, de esta revolución, es mantener, una tasa de desempleo, del 6%, aún en medio, de la más profunda crisis, que estamos viviendo, en este país, cuando veamos hacia Europa, algunos países desarrollados, como España, con más del 20% de desempleo, tenemos la obligación, de defender el empleo, la calidad del empleo, y como usted ha venido haciéndolo, defendiendo el salario, por eso, nos llena de orgullo, estar hoy, en pleno desarrollo, del convenio, China-Venezuela, porque también, uno de los anhelos, y uno de los grandes esfuerzos, que ha hecho el imperialismo, es buscar el aislamiento, de nuestro pueblo, aislarnos del mundo, aislarnos financieramente, gracias, a ese genio, Hugo Chávez, nuestro presidente eterno, que supo decir, que nuestro norte es el sur, inspiró, la construcción, de un mundo pluripolar, y alianzas, directas con pueblo, ahí está el pueblo chino, y con ellos, pues, hemos venido desarrollando, un gran esfuerzo, hoy mismo, íbamos a mostrar, un esfuerzo, que se está haciendo con la India, con los países del BRIC, de manera que no hay aislamiento, por eso, nos llena de orgullo, la inauguración, hoy, de esta segunda línea, de producción, de esta planta de San Sebastián, planta cementera, donde, se invirtió, 168 millones de dólares, presidente, y esos 168 millones de dólares, expresan, significa, duplicar la producción, de un millón, cien mil toneladas, que produce la planta, va a pasar a producir, dos millones, cien mil toneladas, y llevar la producción nacional, de más de seis mil toneladas, a más de siete mil millones de toneladas, a siete millones de toneladas, de manera que, es muy importante, aquí nos encontramos, con el gobernador, Tare El Aysami, también está con nosotros, el general de división, Ángel Moreno Gudiño, quien es el presidente, de la corporación, de cemento socialista, está el ingeniero, Ángel López, director general, de la industria venezolana, del cemento, Invesen, está con nosotros, Edgar Córdoba, quien es director, señor de la planta, y uno de los ingenieros, de planta, del pueblo chino, del gobierno chino, que es, el señor Chen, vamos a proceder, presidente, a romper la cinta, padre, háganos el honor, en nombre de la patria, verdad, y de nuestro pueblo, de abrir la cinta, vamos a pedirle a Dios, que bendiga, esta planta, todos los que van, de trabajar en ella, y a toda nuestra querida patria, nuestro auxilio, es el nombre del señor, que hizo el cielo, y la tierra, el señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, oremos, oh Dios, tu palabra, significa todas las cosas, derrama tu bendición, sobre esta planta, concede a los que han de utilizarla, saber darte gracias siempre, obedecer tus mandatos, y cumplir tu voluntad, para poder alcanzar, por la invocación de tu santo nombre, la salud del cuerpo, y la protección del alma, por Jesucristo nuestro señor, amén, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Bueno, voy a darle la palabra, presidente, vamos a mostrar toda la planta, vamos a la palabra, al gobernador, Tarell Aysami. Bueno, muy buenas tardes, querido hermano, presidente, Nicolás Maduro, los saludamos a ustedes, y a todos los que le acompañan, desde aquí, de esta hermosa, maravillosa planta, de Invesen, San Sebastián de los Reyes, sur de Aragua, estamos en pleno sur, del estado bolivariano de Aragua, y debo decirle, presidente, esta es una de las grandes inversiones, de la revolución bolivariana, si alguien quiere saber, cuál es la Venezuela potencia, puede venir para acá, a esta planta, de cemento, que nos va a permitir, además, presidente, construir, cerca de 100 mil viviendas, al año, aquí va a salir el cemento, directo, para las familias, de la gran misión, vivienda Venezuela, por eso, estamos felices, de que esta inversión, en el marco del convenio China-Venezuela, además, que ratifica, el rol protagónico, que juega Venezuela ahora, en el concierto internacional, y además, presidente, otro de los ejes estratégicos, es la sustitución de importaciones, y la producción nacional, el desarrollo nacional, por eso, le respaldamos a usted, esta iniciativa, de los 14 motores, este motor, de la construcción, en el marco de la agenda, económica bolivariana, estamos seguros, presidente, que vamos a avanzar, hacia la consolidación, de una economía, sustentable, una economía, de producción, con justicia, con distribución, de riquezas, para todo el pueblo venezolano, así que, presidente, estamos, le agradecemos, en nombre del pueblo de Aragua, y creo que más allá, en nombre del pueblo venezolano, esta es una inversión, que no se hacía, durante muchas décadas, aquí están, las divisas del pueblo venezolano, traducidas en una industria, para la producción de un insumo, como es el cemento, el cemento para la construcción, para el desarrollo, por eso, estamos satisfechos, de mostrar, esta gran obra, que se ha levantado, presidente, ese es otro elemento, interesante, que el vicepresidente Aristóbulo, lo señalaba, lo hemos, hemos hecho esta inversión, estos dos últimos años, de una guerra, de una guerra económica, y de un boicot, por parte, de la oligarquía, pero aquí están, los resultados, concretos, traducidos, en una industria, que se levanta, que se le pone de pie, a la orden del desarrollo, de la patria, para concretar, el plan de la patria, el tercer objetivo histórico, la Venezuela potencia, aquí está, nuestra Venezuela potencia, gracias presidente, de nuevo, muchas gracias, Dios le pague, siga adelante, y aquí está su pueblo, y la clase obrera, junto a usted, en esta agenda, económica bolivariana, muy importante, presidente, que aquí trabajaron, más de mil trabajadores, en el proceso de construcción, ahora, quedan permanentemente, unos 420 trabajadores, me gustaría, el comentario, del general Moreno Gudiño, que está al frente, de todo este año, Chávez Vive, mi comandante en jefe, en nombre, de las trabajadoras, y trabajadores, de la industria cementera, quiero transmitirle, la alegría, y el orgullo, que tenemos, porque hoy, hemos materializado, la inauguración, de esta nueva línea, de producción, de cemento, en la planta, de San Sebastián, adquirida, la filial, de Invencén, de nuestra, corporación, socialista de cemento, con una inversión, de 168 millones, de dólares, en el marco, del convenio, China, Venezuela, hemos logrado, este objetivo, que además, es importante, que ha aumentado, en esta planta, de San Sebastián, con una producción, actual, de 1 millón, 100 mil toneladas, a 2 millones, 100 mil toneladas, es decir, un incremento, de más del 90 por ciento, de la producción, de esta planta, pero a nivel nacional, en donde la capacidad, de producción actual, sobrepasa, los 6 millones, 500 mil toneladas, ahora, bueno, vamos a tener, 7 millones, 500 mil toneladas, aproximadamente, lo que implica, un incremento, del 14 por ciento, cemento, para nuestro pueblo, cemento, especialmente, para la gran misión, vivienda Venezuela, que es la punta, de lanza, de las misiones sociales, del gobierno revolucionario, agradecido, mi comandante, en jefe, adelante, presidente, queremos escuchar, su comentario, y reciba usted, el saludo, de los trabajadores, y trabajadoras, de esta planta, que viva la patria, su comentario, presidente, cambio, gracias, queridos, trabajadores, y trabajadoras, y les digo, como dice la gente, en el pueblo, ahorita recibimos, una marcha, que llegó, de movimientos sociales, colectivos, aquí en la puerta de Miraflores, en tiempo real, y la consigna es, aquí no se rinde nadie, aquí lo que vamos es pa'lante, más nada, aquí no se rinde nadie, vamos pa'lante, carar las dificultades, trabajando, creando la patria, y fíjense ustedes, tremenda línea de producción, saludo al pueblo, de San Sebastián, de los Reyes, del estado de Aragua, a los trabajadores, Aristóbulo, profesor, y vicepresidente, querido hermano, Tarek Laisami, general Gudiño, bueno, hay que seguir, articulando, la capacidad productiva, le estaba diciendo, al vicepresidente, de economía, Miguel Pérez Abad, la próxima semana, vamos a tener, un evento, especial, para, articular, toda la fuerza, del motor, construcción, estos son eventos, de adelanto, de decisiones, dado, que es un motor, que está prendido, hace tiempo, ¿cuál es el objetivo, del motor, construcción? Industrializar, y desarrollar, las capacidades, nacionales, venezolanas, para, construir, nuestras viviendas, y construir, toda la obra pública, que necesita el país, industrializar, la vivienda, venezolana, industrializar, la obra pública, venezolana, independizarnos, como hemos ido logrando, si no, no tuviéramos un millón, de viviendas, ni nos estuviéramos, planteando las miles, de viviendas, que, este año, vamos a construir, ¿no? Así que, el motor, construcción, está prendido, andando, y, fíjense, en plena, caída, de los precios, petroleros, en plena guerra, económica, en plena emergencia, económica, estamos inaugurando, plantas de cemento, ¿por qué? Porque las inversiones, se han hecho, y ahí están los dólares, de la república, ahí están los dólares, de la república, invertidos, en viviendas, en educación, en la vida del pueblo, en obras públicas, en transporte, y, particularmente, invertido, en lo que es la industrialización, el desarrollo económico, interno, del poder, constructivo, de la patria, para que nuestro pueblo, pueda tener sus viviendas, y sus obras públicas. Muchas gracias, profesor, Aristóbulo, Isturis, Almeida, hoy, jueves de vivienda, jueves del motor construcción, jueves de comuna, tenemos un pase listo, allí mismo, ¿no? En el estado de Aragua, no, perdón, el estado Cogedes, un poco más al occidente, el llano venezolano, la entrada del llano venezolano, vamos a ponerlo ahí, vamos a ponerlo ahí en pantalla compartida, allá vamos a entregar un conjunto de viviendas, en un urbanismo que nace, el desarrollo habitacional, Villa de la Paz, en el sector Launefa, parroquia Tinaquilla, municipio Tinaco, saludo a la gente de Tinaquillo, estado Cogedes, allá está nuestra vicepresidenta, compañera Isis Ochoa, vicepresidenta del socialismo territorial, un saludo a la gobernadora, Érica del Valle, Farías Peña, por allá están los compañeros, de los urbanismos, estamos entregando nuevas viviendas, pero tiene mucha importancia, este urbanismo que se ha terminado, que se está entregando, gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela, a la ley aprobada por el comandante Chávez, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, gracias a la revolución bolivariana, este urbanismo, estos apartamentos que estamos entregando hoy en todo el país, pero particularmente este, ya viene inscrito en el Plan Nacional de Agricultura, Agricultura Urbana y Periurbana, tremenda oportunidad, general que veo, ustedes ya están incorporados, pero hay que acelerar la incorporación de todos los urbanismos, todos, 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 fíjense que yo lancé el plan de los 100 días de la agricultura urbana, en el edificio Omar Torrijos, en la avenida Bolívar, en uno de los 11 edificios gigantescos, que agrupan a más de 2.000 familias, en pleno centro de Caracas, derecho a la ciudad, se llama eso, ¿no? Así que todos los viviendas venezolanos, además de ir a la calle a luchar, ustedes saben así, ¿no? Enfrentando allí, el ataque de CJ, y el intento de CJ de privatizar la vivienda, la mejor defensa también es sembrar la tierra, la agricultura urbana, y quiero que nuestra vicepresidenta de este nuevo urbanismo Villa de la Paz, le expliquen bien a nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo, cómo nace este nuevo urbanismo, y la felicidad de que nazca ya como un urbanismo productivo. Adelante, vicepresidenta Isis Ochoa Cañizales. Saludos, presidente, todo el pueblo de Venezuela, que hay una fiesta, una celebración, con mucha emoción, por ver los milagros que se alcanzan, con el trabajo en equipo, con la constancia, con la organización, una lucha de varios años, concretada, con dos años de gestación de 58 viviendas, que hoy vemos aquí, listas, hermosísimas, 72 metros cuadrados, tres habitaciones, un baño, sala, cocina, comedor, de eso nos va a hablar Ilse, estamos aquí con la familia Figueroa, con John, sus hijos hermosísimos, una talentosa violinista, y un estudiante de deporte, su esposa que es educadora, y voceros de los viviendos venezolanos, nuestra gobernadora del estado Cogedes, el alcalde, y un compañero del frente, Francisco de Miranda, que acompañó al poder popular organizado, los consejos comunales, el consejo comunal Villa de la Paz. Hoy estamos entregando al país, le decimos, y al presidente, dentro de los ejecutores del poder popular, que son diversos, estamos entregando la vivienda, 138.015, hechas por autogestión, con las manos del pueblo, y el día de hoy, 558 viviendas, que ya ha entregado el poder popular. Una inversión que ha hecho la revolución bolivariana, de 26 millones de bolívares. Es un nuevo urbanismo, es una nueva comunidad. Dentro de las ciudades, han surgido nuevas ciudades, que han garantizado, que espacios que usaba el capital, sean hoy viviendas dignas, y hoy aquí estamos viendo una nueva comunidad, porque hay 60 viviendas en ejecución. Pero que sea Ilse, vocera del consejo comunal Villa de la Paz, quien nos explique, y aquí luego vamos a comentar con John, y su hermosa familia, este huerto bellísimo, que tenemos con frutales, hortalizas, y plantas medicinales. Adelante, Ilse, como vocera de la experiencia, que nos puedes contar. Buenas noches, todo el pueblo venezolano. Hoy le queremos dar gracias a la revolución, a nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, a nuestro presidente, Nicolás Maduro, que hoy es un hecho, un sueño, realidad, solo en revolución. Le queremos dar las gracias, señor presidente, porque solamente se puede obtener una casa en revolución. En la Cuarta República no fuésemos tener una casa digna. Señor presidente, le queremos decir que aquí, de los 14 motores que han lanzado, aquí se están ejecutando tres motores, que es producción, construcción, y alimentación. realmente toda esta familia no es un sueño, es una realidad. Le damos las gracias, y hoy en día somos un grupo de mujeres, bueno, dignificadas, y en apoyo, ha sido en autoconstrucción, y aquí estamos. usted nos pregunta cuántos metros cuadrados en la casa, y se la decimos, cuántos cementos se lleva, se la decimos, porque fue una gestión en autoconstrucción. ¡Que viva Chávez! ¡Ah, bueno! Y se decía, si hoy a mí me pregunta, viendo el pase del cemento, ¿cuántos cementos, cuántos sacos de cemento lleva la loza? 80 sacos de cemento, 72 metros cuadrados una casa. Que lo batió ella misma con sus propias manos. Bueno, presidente, así como usted lo comentaba, nosotros estamos aquí dentro del ámbito de la comuna Manuela Sáenz, es parte de las 134 comunas urbanas, que están dentro del plan de agricultura urbana, y John, con su sabiduría popular, hizo un sistema de riego, y activó su huerto productivo. Nosotros estamos hoy en 300 hectáreas, de 134 comunas urbanas, en 27 parroquias del país, en 8 ciudades, y participan 1.608 consejos comunales. Esa es la proyección que hemos venido trabajando con las comunas y los consejos comunales de estas 8 ciudades del país. Y aquí, John, con su propia experiencia, inició los patios productivos. Tenemos 11, y un espacio hermosísimo que vamos a conocer ahorita con la gobernadora, pero vamos a ver que John nos explique qué tiene por aquí. Es un huerto bien diverso, con frutales, con hortalizas, y un semillero hermosísimo. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es John Figueroa, y he realizado este espacio aquí, para reactivar la productividad del país. Estamos aquí, pie de lucha, en la reactivación del motor de la economía del país. ¿Cuál es lo que nos queda aquí? Tenemos un sistema de riego, ¿qué hortalizas tiene? Bueno, presidente, mira, aquí tenemos un semillero de cilantro. Hemos sembrado el semillero, y aquí tenemos el sistema de riego, que lo opcionamos por medio de una llave, muy sencillo, muy sencillo de implementar. Tenemos cebollín, tenemos mandarina, tenemos naranja, y tenemos zanahoria por este lado. Presidente, para acá, más adelante, tenemos también, lo que estamos realizando, que es, el, activando la economía agroalimentaria urbana. Ahí vamos a ir a recorrer un espacio público, que activó la comunidad. Yo quisiera que nuestra gobernadora, mientras vemos imágenes de las viviendas hermosísimas, hacemos este recorrido, que la gobernadora, junto a John, comenten todo el esfuerzo que se ha hecho acá, para la producción de alimentos. Sí, bueno, presidente, desde aquí, un saludo, y reafirmar, nuestro compromiso con la patria, nuestro compromiso con nuestro pueblo, nuestro compromiso con nuestro gigante Hugo Chávez, y nuestro compromiso con usted, de seguir adelante, construyendo esta patria bonita. En esta comunidad, contamos con, un conjunto de familias, que están dispuestas a sumarse, a ese renacimiento, de la economía productiva, que usted ha convocado, y bueno, aquí vamos a ver, un conjunto de canteros, que ellos han venido, construyendo, para realizar, pues, la siembra, que tanto necesitamos, para producir, los alimentos, las hortalizas, los frutales necesarios, para nuestra dieta, y es importante, mencionar, presidente, que acá, en el estado bolivariano, de Cogedes, ya se han registrado, mil cuatrocientas, sesenta, experiencias, de huertos, y patios productivos, en casas, en escuelas, casas de alimentación, y bueno, estamos, seguimos con el registro, para seguir, convocando, a nuestro pueblo, de producción, a la economía productiva, y acompañándolo, a usted, porque estamos convencidos, y convencidas, que en este momento, o hijos de Bolívar, y de Chávez, y por qué no, de usted también, para secar adelante, nuestra patria, y para seguir siendo, libres e independientes, así que aquí, podemos ver, este huerto hermoso, y de Chávez, y por qué no, la siembra, de pimentón, la siembra, de tomate, siembra, de cebollín, la siembra, que acaba, John Auriti, y bueno, aquí tenemos, a nuestra ministra, Isi, en la siembra, de la ciudad, para, siembra, una matica, de maticas, que vamos a hacer, para producir alimentos, hortalizas, y otros víveres, para nuestro pueblo, así que, de aquí, desde el municipio, tinaquillo, con esta comunidad hermosa, con esta comunidad hermosa, bueno, le damos el pase, a nuestro presidente, Nicolás Maduro, y nos despedimos, con esta actividad productiva, que hemos iniciado acá. ministros, 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 camarógrafos, trabajadores, maravilloso, ahí se están sumando dos motores, el motor construcción, para hacer la vivienda, y los urbanismos de la gran misión, para nuestro pueblo, y el motor agroalimentario, la agricultura urbana, y periurbana, es una bomba atómica, que, bueno, va a ir creciendo, expandiéndose, construyendo una nueva cultura productiva, una nueva cultura del trabajo, una nueva cultura del hacer, con las manos, con amor, de toda la población, que vivimos en las ciudades, en todo el país, en la agricultura urbana, y periurbana, y que incorpora, crea un amor especial, por la tierra, por lo nuestro, crea un amor especial, un sentido de identidad, con los valores del trabajo, con la familia, con los vecinos, con los colectivos, todos nos unimos, y vamos aprendiendo, unos de otros, y después uno ve bien, ve cómo va creciendo una matica, va creciendo la otra, y después el fruto de esas matas, yo lo decía, comerse un espagueti, con tomate, cultivado por uno mismo, es una maravilla, eso sabe a gloria, así de sencillo, y así por el estilo mil cosas, el estado coger, es un estado productor, ahí tenemos una siembra de carautas, muy buena, se están cosechando, estoy por ir en estos días, bueno, ya el resultado final, de varios cientos, de hectáreas de carautas, en el plan especial de carautas, porque bueno, el motor agroalimentario, tiene un elemento fundamental, que es la producción, de gran escala, de orden vegetal, animal, de gran escala, en los campos, claro que sí, nuevas inversiones, en el caso del Ministerio de Pesca y Agricultura, bueno, estamos multiplicando, como Jesucristo, los peces, y la feria del pescado, y la agricultura, urbana, y periurbana, es complementaria, pero lo más maravilloso, es lo que sucede en el alma, del que empieza a cultivar en su hogar, en su comunidad, eso es lo más maravilloso, lo que va a cosechar allí, es felicidad, satisfacción, de sentirse un ser humano, nuevamente productivo, y romper con la alienación, la dependencia del capitalismo, que nos convirtió a nosotros, en consumidores, de las ciudades, y a las ciudades, las convirtió, en entes pasivos, pasivos, consumidores, parasitarios, no, nosotros queremos, una sociedad, de hombres y mujeres, productivos, productivos, solidarios, que en base a la cultura del trabajo, vayamos levantando a niños, y niñas, y jóvenes, de la nueva generación, y superando los antivalores, del egoísmo, de la mezquindad, de la codicia, de la avaricia, del individualismo, superando todos esos antivalores, imagínense ustedes, en las escuelas, liceos, universidades, comunidades, multiplicado todo el valor del trabajo, como estamos haciendo, los huertos de escuelas y liceos, el muchacho que se cría allí, es distinto a nosotros, ya, muchos de nosotros, nos criamos en un apartamento, o en casa, ¿verdad? o en los barrios, y ahí, poco se producía, en algún lugar, una gallinita aquí, una gallinita allá, de sobrevivencia, pero, nos, desarraigaron, nos, mutaron, el conocimiento productivo, y vínculo nuestro, con la naturaleza, con la tierra, es una gran revolución, humana, ética, espiritual, productiva, la agricultura urbana y periurbana, los felicito, a ustedes, el nuevo urbanismo, Villa de la Paz, y queda, formalmente, entregada, todos los apartamentos, y todas las casas, para la gran misión, vivienda venezuela, en el estado, Cogedes, felicidades, familias, Cogedes, vamos inmediatamente, entre otras viviendas, motor, construcción, jueves de comuna, jueves de vivienda, jueves de construcción, y nos vamos, para el estado de Aragua, sector, la morita, parroquia, samandegüere, saludos a la gente, de la parroquia, samandegüere, municipio, Santiago, Mariño, Allá está, me dicen que está, el general Ramón Viñas, compañero, presidente del Instituto de la Vivienda, del estado de Aragua, está Javier Torres, el viceministro de Vivienda y Hábitat, está Alberto Mora, compañero alcalde, por allá, Albertico, y bueno, otros compañeros, vecinos, vecinas, allí estamos entregando, hoy, 123 viviendas, viviendas, bifamiliares, de tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor, lavadero, en un área, de 75 metros cuadrados, bello, cómodo, bonito, útil, ahí estamos, un sistema constructivo, con una alianza, entre la gran misión, vivienda Venezuela, y el IPASME, los maestros, y las maestras de la patria, y da mucha felicidad, proceder a entregar, 123 hogares, de la patria, a maestros, y maestras, de nuestro país, es una gran felicidad, así que les doy el pase, allá, en el sector, La Morita, en el desarrollo, habitacional, La Cascada, adelante, Muy buenas noches, mi comandante presidente, efectivamente, aquí nos encontramos, en el urbanismo, La Cascada, 123 viviendas, como usted ha dicho, bifamiliares, viviendas, de tres habitaciones, dos baños, 75 metros cuadrados, pero además, viviendas, que se entregan, a familias, del sector, educación, familias, que han estado, en una lucha, por 12 años, y hoy, tienen acá, su vivienda digna, estamos acá, acompañados, por el ministro, de educación, el profesor, Rodolfo Pérez, así como por el alcalde, del municipio, Mariño, Alberto Mora, y por supuesto, la familia, dignificada, hoy acá, entre las 123 familias, la señora, la profesora, Carmen Mabo, su esposo, y su hija, voy a, darle la palabra, presidente, al ministro, de educación, para que comente, lo importante, de la entrega, de hoy, toda vez, que es, dignificar, al magisterio, venezolano, bueno, muchas gracias, general, compañero, presidente, estamos acá, en la casa, de la familia, Petit Mabo, en la casa, de dos educadores, que, le entregaron, su vida, le entregaron, su trabajo, a la educación, de los hijos, del pueblo, de Venezuela, y yo, con el permiso suyo, presidente, voy a hacer la entrega, a la señora, Mabo, a la docente, Mabo, la llave, de su vivienda, en nombre, del pueblo, de Venezuela, en nombre, del presidente, Nicolás Maduro, agradecido, por el trabajo, siempre, que usted le dedicó, a los hijos, del pueblo, de Venezuela, y yo quiero también, que usted le diga, al presidente, y le diga, al pueblo, de Venezuela, lo que significó, todo este proceso, de organización, de ustedes, la lucha, de organización, 12 años, de lucha, presidente, para que pudiéramos, concretar, este hermoso sueño, y yo le doy, a dar la palabra, para que entonces, usted le diga, al pueblo, de Venezuela, y al presidente, Nicolás Maduro, todo lo que significó esto. Buenas tardes, presidente, Nicolás Maduro, aquí estamos, llenos todos, de alegría, toda la familia, que durante, tantos años, tuvimos en espera, de esta vivienda, y hoy, con todo cariño, la recibimos, con un poquito, bueno, de tristeza, un poquito, porque, no está aquí, la persona, que iniciamos, esta lucha, que fue nuestro, presidente, Hugo Chávez, pero está usted, su hijo, que él lo dejó asignado, y así queremos, que, compartir, esta alegría, con ustedes, y me disculpa, porque yo soy muy sentimental, y a veces, no termino de decir las palabras, pero, le estamos muy agradecidos, a las 123, personas, familias, que aquí, estamos recibiendo, nuestra vivienda, y, y que, con tanto, y con tanto orgullo, esperamos ser, representar, este, esta parte, de nuestra Venezuela, que usted, dignamente, representa, eh, mi presidente, bueno, no me habían preparado, para esto, esto me dieron un micrófono, y me siento así, como muy cortadita, pero, lo admiro, lo quiero mucho, sé, que usted está, en representación, de ese hombre, grande, que nos dio Venezuela, que, no lo quitó, Dios, tan, tan rápido, tan rápido, que, no creíamos, que se iba así, tan, pero, quedó usted, en representación de él, y lo queremos, y sabemos, que está haciendo, un buen trabajo, y espero, que Dios me lo bendiga, que Chávez, también lo acompañe, en todas sus decisiones, y sabemos, que va a ser así, yo sé, que usted es un hombre, muy centrado, muy sereno, y, bueno, lo oigo todo, cada vez que sale, lo, estoy ahí pegada, oyéndolo, porque, eh, Chávez, no sé, usted agarró, esa, esa enseñanza, de Chávez, que compartió, con usted, que fue tan poco tiempo, pero, usted supo asimilar, todas las inquietudes de él, y, cuando lo oímos hablar, sabemos, que está, nuestro presidente, amado, Chávez, está presente, en usted, y que sabemos, que usted va a llevar, a nuestro país, a Venezuela, por buen rumbo, y sabemos, que sus palabras, maravillosas, que usted dice, las podemos compartir, en esta organización, vamos a ser parte, de esa familia, que ustedes, nos han creado, y vamos, y Dios quiera, que todas las personas, los habitantes, que vamos a estar aquí, llevemos siempre presente, este gran esfuerzo, que inició, nuestro presidente, Chávez, y que usted ha continuado, y que todos sus ministros, todas sus personas queridas, sus personas que les rodean, están dando, también la talla con usted, y esperamos, que, quererlo mucho, respetarlo, y aquí tiene, la familia, en esta organización, bueno, cuando usted quiera, visitarnos, estamos a la orden, y a sus ministros, que Dios los bendiga, también, a ellos, a todos, que los acompañan, y que les, y que Chávez, siempre los tome de la mano, y los ayude, a llevar, lo más grande, que es esta Venezuela, gracias, mi presidente amado, te queremos. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, una maestra jubilada, del ministerio de educación, presidente, que le entregó, toda su vida, a cuidar, a los hijos, del pueblo de Venezuela, una maestra de educación, especial, junto con su esposo, también, un profesor jubilado, es un orgullo, para nosotros, estar en representación, de usted presidente, aquí en este hogar, después de, el año, 2014, cuando se inició, esta lucha, que se pudo concretar, con el aporte, del IPASME, y además, de la misión, vivienda Venezuela, del ministerio de vivienda, y tenemos entonces, esta realidad, extraordinaria, de estas familias, orgullosamente, venezolanas, que le han dedicado, toda su vida, a trabajar, por nuestro pueblo, y que hoy, tienen esta vivienda, le entregamos entonces, el pase, presidente, con todo el orgullo, de estar acá, en esta hermosa realidad, producto de la revolución, bolivariana, y el ejemplo, y la lucha, del comandante, Hugo Chávez, presidente. Desde aquí, a ustedes, queridas profesoras, Carmen Mago, a su esposo, a toda su familia, y a todos los, maestros, maestras, profesores, y profesoras, que, bueno, a partir de hoy, y en el transcurso, de toda esta semana, van a ir recibiendo, sus viviendas, unas casitas, bien bonitas, ahí vieron las imágenes, bien bonitas, y además, que tiene espacio, para que crezca, la agricultura urbana, también, que crezca, un rosal bien bonito, allí, y pueda desarrollarse, una cultura de comunidad, de comunidad, y en la comunidad, encontrarse, y juntos, bueno, construir, una visión, de la vida comunal, productiva, solidaria, en paz, la mucha felicidad, como dijo el profesor, Rodolfo Pérez, ministro, de educación, bueno, ver, a estas familias, llegar a su hogar, y esto solo se hace en revolución, única y exclusivamente en revolución, con todo lo, sin sabores, de tanta conspiración, tanta maldad, de esta oligarquía, todos los días, todos los días, golpeando, el imperialismo estadounidense, amenazando, imperio prepotente, como le decía Alí Primera, imperio prepotente, atacando a nuestro país, y nosotros, mira, nada nos distrae, que nada nos distraiga, que nada nos desvíe, aquí no se rinde nadie, aquí lo que vamos es para adelante, con trabajo, trabajo, más trabajo, con la agenda económica bolivariana, con los motores, con las misiones sociales, con la gran misión vivienda Venezuela, lo que vamos es para adelante, trabajando, trabajando, poniendo un ladrillo, y poniendo el otro, y poniendo el otro, y entregando una llave, y entregando otra llave, realmente nos bañaron de amor, la profesora Carmen Mago, nos ha bañado de amor puro, sincero, verdadero, que anda en las calles, que anda en el alma, buena y sincera, de nuestro pueblo, y aquí vamos nosotros, con, la enseñanza del maestro, de nuestro comandante Hugo Chávez, con la enseñanza, del más grande cristiano, y bolivariano, que haya pasado, por esta tierra, o que haya pasado, por este palacio presidencial, donde estoy yo, hoy, me entregó una tarea, como dice la profesora, y aquí llevamos la tarea, y aquí nadie nos va a parar, en esta tarea, gritarán, patalearán, los oligarcas, nosotros vamos, es para adelante, aquí el único plan que tenemos, es luchar, 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 proteger a nuestro pueblo, trabajar, construir, es el único plan que tenemos, por eso, tomo la consigna del pueblo, aquí no se rinde nadie, caballero, es lucha, trabajo, construcción, profesora Carmen, yo estoy aquí sentado, y a mi izquierda, está la espada, del libertador de América, ahí está la espada, del libertador, Simón Bolívar, que le dieron, como libertador, de América, ya, en mil ochocientos, veintiséis, la municipalidad de Lima, ya era el libertador, de la América, caraqueño inmortal, y a mi derecha, está el sable, victorioso, del libertador, Simón Bolívar, en la batalla, de Carabobo, que se lo entregó, en custodia, al gran general, de la lealtad, general en jefe, de la lealtad, Rafael Urdanet, es un sable, de victoria, y de lealtad, esa es la historia, que nos protege, profesora, querida profesora, y a mi frente, en todo mi frente, en este, palacio presidencial, de este salón, despacho número uno, está la mesa de trabajo, donde está la silla, y el lugar, donde nuestro comandante, eterno, Hugo Chávez, un 8 de diciembre, del año 2012, lanzó su última proclama, su último mensaje, y me dio la tarea, me entregó, la bandera, el mando, de la revolución, de la república, la oligarquía, la oligarquía decía, esto es cuestión, de una semana, de 15 días, de un mes, no, no entienden, que no es un hombre, el comandante Chávez, se lo dijo, un millón de veces, no lo entendieron, no es un hombre, no es Chávez, no es Maduro, es un pueblo, que se hace hombre, y se hizo Chávez, es una historia, grandiosa, que viene de tiempos, remotos, y que está sembrada, profunda, en las raíces, de esta tierra, es un proyecto, revolucionario, el único proyecto, de país, que hay, hoy por hoy, que se hizo constitución, que se hizo plan, y que se hizo pueblo, es el proyecto, de Bolívar, y es el proyecto, que nos legó, el comandante Hugo Chávez, aquí está, es un lugar, especial, cuando llegan, invitados, internacionales, de diversos, signos ideológicos, nada más, se ponen al frente, de esa silla, y de esa mesa, y se sienten, estremecidos, con el recuerdo, de aquel mensaje, del 8 de diciembre, inolvidable, y, tres años, y más, después de aquel mensaje, hoy podemos decir, hemos sido, leales a Chávez, hemos sido, leales a nuestro pueblo, hemos sido, leales a la historia, y nuevos tiempos, de victoria, nos esperan, los construiremos, y con que los construiremos, con lo más grande, que se puede construir, una causa revolucionaria, con el amor del pueblo, el amor de las mujeres, y eso que usted nos ha dado, hoy, es amor, puro, y sagrado, muchas gracias, profesora, felicitaciones, a usted y a su familia, que Dios la bendiga, y sepa que su mensaje, lo llevamos aquí, en el alma, y no le vamos a fallar, ni a usted, profesora, ni al pueblo de Venezuela, tenga esa seguridad, absoluta seguridad, muchas gracias, a la gente, muchas gracias, felicitaciones, maestras, felicitaciones, maestros de la patria, bueno, para que ustedes vean, esto es, revolución, la revolución, que se mueve, por ahí me dicen, que hay unas imágenes, hay un pase, también pendiente, ya vamos a verla, dame un segundito, tengo un conjunto de anuncios, que quiero, ponerlos, sobre la mesa, del motor construcción, muy importante, atención Venezuela, atención todo el sector, constructor del país, voy a proceder, a aprobar, el petróleo a 26, voy a aprobar, los recursos, para el Plan Nacional, de Obras Públicas 2016, consiguiendo los recursos, más allá de donde hay, pariendo, pues, se dice, ¿verdad? Yo aprendí mucho, esa expresión de nuestro comandante, es una expresión muy, castrense, pariendo, pero, los recursos, si uno los busca, los consigue, y estos recursos, los estamos consiguiendo, de varias fuentes, y voy a sacar, el decreto, de emergencia económica, general Salazar, ministro, decreto, de emergencia económica, aprobando, 126 mil, 126 mil, 126 mil, millones, de bolívares, para el Plan Nacional, de Obras Públicas, del año 2016, esto implica, ahí está en el punto de cuenta, ¿verdad? Esto implica, tranquilo, esto implica, inversiones, en diversas obras, de todo el país, vamos a aprobar, el arranque, de la fuente inicial, para la construcción, de soluciones viales, construcción, de nueva vialidad, en todos los estados, de la República, Rehabilitación, de las vías existentes, del Plan Nacional, de Obras Públicas, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, servicios viales, mantenimiento, de alumbrado público, la fiesta del asfalto, mantenerla, y acrecentarla, con planes complementarios, el desarrollo, de infraestructuras portuarias, aeroportuarias, para todo el plan, tanto de transporte, público, de turismo, como el plan, de, nuevas fuentes, de exportación, y de divisas, ¿no? Aquí hay recursos, por ejemplo, para el túnel San Diego, Valencia, compañero ministro, Luis Sauce, usted tiene que dar una rueda de prensa, para seguir explicando, y bueno, y distintos mecanismos, no solo una rueda de prensa, distintos mecanismos, para explicarle, a las regiones, a los estados, gobernadores, alcaldes, movilizarse, en acciones informativas, comunicacionales, bastante nos insistía el comandante Chávez, en estos temas, cada vez que se aprueben, bueno, por ejemplo, túnel San Diego, Valencia, Estado Garabobo, el compañero Francisco Amelias, camarada y hermano, los alcaldes de allí, los movimientos populares, consejos comunales, todo el mundo bien informado, igualmente, la autopista Circunvalación de Caracas, igualmente, la prolongación de la avenida Boyacá, la Cota Mil, hasta el distribuidor Macayapa, y la construcción del viaducto Tacarigua, Tacagua, perdón, el segundo cruce sobre el lago de Maracaibo, el sistema vía, el tercer puente sobre el río Linoco, estoy nombrando parte de las obras, que estoy aprobando los recursos, para seguir dándole el impulso, y a pesar de la emergencia económica, de la caída de los precios petroleros, no se detengan estas obras, se mantenga un ritmo constructor, generador de fuentes de empleo, de fuentes de trabajo, para mantener nosotros el desempleo, como debe ser, bajo, muy bajo, y además mantener la calidad del trabajo del venezolano, de nuestro pueblo, la continuación del tramo Cazarapa-Río Grande, del autopista Gran Mariscal de Ayacucho, los nuevos proyectos estructurantes, autopista Sur de Valencia, la autopista de Los Llanos, entre otros, y está también, atención, la autopista, el tramo San Carlos Tinaco, en el estado Cogedas, todo esto hay que explicarlo, estado por estado, yo voy a proceder, a firmar los recursos, que tienen que ver, con la fuente de financiamiento, de estos proyectos, que engloban, 126 mil millones de bolívares, en año de guerra económica, en año de caída de los precios petroleros, en año de emergencia económica, que nada se detenga, aquí no se rinde nadie, aprobado, y trabajemos, porque cada recurso, verdaderamente, se active, en tiempo real, con conocimiento de causa, por parte de nuestro pueblo, aprobado, en primer lugar, en segundo lugar, quiero proceder, a firmar un decreto, muy especial, y le pido, al ministro, compañero Manuel Quevedo, que este decreto, de emergencia nacional, de emergencia económica, también, se ha explicado, bien al país, tiene que ver, con las chatarras, del país, llamadas chatarras, pues, si yo les digo, decreto de emergencia, mediante el cual, el ejecutivo nacional, regula la disposición, comercialización, y distribución, de materiales, ferrosos, reciclables, suena bonito, pero es posible, que no se entienda, completamente, este es un decreto, para regular, la disposición, comercialización, y distribución, de la chatarra, del país, y ponerla al servicio, del desarrollo, de la economía, de la infraestructura, de la vivienda, y de la vida, del país, así que voy a proceder, de manera inmediata, para que salga, como decreto, de emergencia económica, la emergencia económica, encarada, con espíritu, de revolución, y con espíritu, de trabajo, voy a proceder, entonces, a firmar, el decreto, en el cual, se regulan, los nuevos pasos, para, lo que es la disposición, comercialización, venta, procesamiento, de la chatarra, del país, y ponerla, con la tecnología, que tenemos, la capacidad industrial, instalada, al servicio, de los planes, prioritarios, de la recuperación, económica, aprobado el decreto, que se publique, de inmediato, y que, este decreto, se ha explicado, muy bien a nuestro pueblo, a los factores, involucrados, en el motor, construcción, ¿no? y podamos avanzar, con la cooperación, de todos los sectores, sectores, igualmente, están, los lineamientos, que tienen que ver, atención, Gran Misión, Vivienda, Venezuela, con el programa, 800 Mi Hogar, esto es algo muy importante, los lineamientos, sobre, una nueva etapa, del programa, 800 Mi Hogar, y la fijación, de la cartera, de crédito hipotecario, del país, de acuerdo a la ley, de la Gran Misión, Vivienda Venezuela, ley justa, ley socialista, ley humanista, que no va a ser derogada, por la Asamblea Nacional, la de Coburguesa, ni por CJ, ni por nadie, ni por mil CJ, que aparezcan, no va a ser derogada, y el pueblo, tiene que garantizarlo, luchando en las calles, denunciando, con nombre y apellido, a los diputados, de la oligarquía, a la de Coburguesa, que pretenden quitarle, el derecho a usted, familia venezolana, a tener una vivienda, cómoda, decente, humana, como derecho constitucional, así que bueno, voy a proceder, a fijar, los criterios, y a ordenar, por decreto, de emergencia, económica, el 20% de la cartera, hipotecaria, del país, de acuerdo a la ley, de la gran misión vivienda, Venezuela, para que se invierta, este año, de manera muy especial, en el programa, 800, mi hogar, para la clase media, venezolana, y dentro de la clase media, para todos los sectores, de la clase media, especialmente, para la juventud, vamos a abordar, el plan que aprobé, el año pasado, de vivienda juvenil, de vivienda para la juventud, de la vivienda, para la juventud, profesional, estudiantil, la juventud, de la clase media, así que procedo, a firmar, la cartera hipotecaria, del 20%, hay que explicar muy bien, con tiempo, los alcances, de este decreto, de emergencia económica, y además, los números, pues, cuánto va a ser la inversión, cuánto significa, en viviendas, este año, y cómo esto va a ir, incrementándose, en el año 2017, 2018, 2019, 2020, y de ahí, hasta el 2000, siempre, aprobado, aprobado, y en cuenta, bueno, estas son algunas, de las decisiones, del motor construcción, que, tenemos, preparadas, la próxima semana, yo llamo a todos, los sectores productivos, nacionales, internacionales, que venimos, ajustando el gran plan, del motor construcción, bueno, activarse, a incorporarse, compañero, vicepresidente, Miguel Pérez Abad, que está en comunicación, permanente, con todos los sectores, tanto, del sistema empresarial, de, empresas socialistas, públicas, como, de, de los distintos sectores, empresariales, privados, nacionales, e internacionales, para fortalecer, el motor construcción, es uno de los motores, fundamentales, con un solo objetivo, garantizar, el desarrollo, de la gran misión, vivienda Venezuela, garantizar, el desarrollo, de la obra pública, venezolana, y garantizar, la independencia, de Venezuela, en todo lo que tiene, que ver con la industrialización, de nuestra capacidad, constructiva, nacional, bueno, queridos camaradas, por ahí tenemos, algunas imágenes, tenemos un último pase, antes, de que, se haga más tarde, son las 7 y 10 de la noche, y en 5 minuticos, yo quiero contarles, hay una asamblea, de la juventud, en Parque Central, es impresionante, la capacidad, de movilización, que hay, estábamos, en reunión de trabajo, iniciando esta sesión, y llegó una marcha, de movimientos sociales, colectivos, movimientos populares, a las puertas, de Miraflores, yo le dije, al ministro Salazar, y a otros compañeros, de trabajo, que se acercaran, los recibieran, me entregaron un documento, mujeres, amas de casa, estudiantes, pioneros del Guarayra, respano, traen sus banderas, traen sus cartelones, sus pancartas, traen su amor, su sonrisa, su fuerza, fundamentalmente mujeres, yo me siento apoyado, respaldado, y abrazado, por la mujer venezolana, y le agradezco, a la mujer del barrio, a la mujer profesional, a la mujer estudiante, a la mujer abuela, a la mujer madre, a la mujer hija, a la mujer tía, a la mujer madrina, a todas las mujeres, estudiantes, a todas, les agradezco su amor, su abrazo, su respaldo, y quien está abrazado, y acompañado de las mujeres, tiene un solo destino, vencer, vencer, y vencer, y ese es mi destino, ese es nuestro destino, les agradezco, mira, una marcha, impresionante, hombres también, infiltrados en la marcha, con sus pancartas, y la unión cívico-militar, allí, miren, los recibieron, y ahí salió Salazar, general Salazar de Irapa, del estado Sucre, sucrense, hijo de Antonio José de Sucre, ahí está el general Salazar, vestido de civil, ministro de la presidencia, esto me recuerda, aquellos días, del 7, 8, 9, 10 de diciembre, después de la derrota circunstancial, en las elecciones, de la asamblea nacional, que asumimos, con hidalguía, con humildad, y con firmeza revolucionaria, llegó el pueblo, y lo recibimos, y aquí están nuestras manos, para recibirlos de ustedes, para amarlos, a todos, aquí, donde yo estoy sentado, en este palacio presidencial, está sentado usted, compatriota, está sentado el pueblo, aquí no está sentado un oligarca, ni un traidor, ni un vendepatria, ni un proimperialista, aquí está sentado, un patriota, un revolucionario, un socialista, un bolivariano, hasta los tuétanos, un chavista, comprometido, probado y comprobado, si le gusta esa expresión, probado, y comprobado, y si me quiere probar, estoy a la orden también, a quien me quiera probar, oligarca, aquí estamos, trabajando con amor, que nadie se distraiga, no nos dejemos distraer, por una cantidad de sandeces, y cosas, que la oligarquía inventa, que que inventa ya, a cada una, le daremos su respuesta, adecuada, oportuna, a tiempo, la tarea de nosotros, los que amamos Venezuela, es trabajar, los 14 motores, trabajar, en las misiones, y grandes misiones, trabajar, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra fábrica, en nuestro centro de estudiantes, en la universidad, es nuestra tarea, trabajar, y de allí, no me sacan a mí, nadie me va a sacar del trabajo allí, trabajo, y más trabajo, trabajo, y más trabajo, amor, y más amor, me dicen, que tenemos, para finalizar, esta jornada, un contacto, con la juventud, me dicen, que el diputado, Héctor Rodríguez, y los compañeros, de la juventud, del Congreso, de la Patria, de manera amplia, unitaria, y amorosa, están, en asamblea, en parque central, bueno, Héctor, compañeros, con tanta fuerza, y tanto amor, que recibimos de ustedes, dale un mensaje, desde ya pues, hoy, día jueves, día de vivienda, de comuna, y también, día de juventud revolucionaria, adelante. Gracias presidente, un abrazo, un saludo, lleno del amor, del cariño, de la lealtad, de la juventud socialista, de la juventud bolivariana, de la juventud chavista, hoy hemos tenido, una reunión de trabajo, presidente, donde está la dirección nacional, de la juventud, las direcciones estadales, las direcciones municipales, la organización bolivariana estudiantil, la federación de estudiantes universitarios, una mujer joven, la juventud trabajadora, hemos estado, haciendo un análisis, de la coyuntura, revisando la agenda, de trabajo, y asumiendo, las dos tareas principales, que usted nos ha dado, la tarea económica, la tarea de la producción, y queremos decirle, que asumimos, que asumimos, esa tarea, a plenitud, que nos ponemos, en la primera línea, de vanguardia, que nuestra generación, va a lograr, la gobernabilidad, de la economía, y la transformación, de una economía, rentista, hacia una economía, productiva, y la segunda tarea, presidente, la tarea, política, del trabajo, político, de la convocatoria, de la sumatoria, de cuidar, el liderazgo, del presidente, Nicolás Maduro, de cuidar, la unidad, de los chavistas, de cuidar, y de pasar, a la ofensiva política, y nos asumimos, todas y todos, el día de hoy, toda la estructura, todos nuestros movimientos, en esa línea, de ofensiva, pero yo quisiera, presidente, que la compañera Jennifer, joven, estudiante, de sociología, de la UCB, militante, de la juventud, del partido, y el movimiento, de mujeres, socialistas, chavistas, sea ella, quien cuente, de la experiencia, de esta jornada, de trabajo, y de este compromiso, que asumimos, los jóvenes de la patria, con la revolución, con el pueblo, con el futuro, con la esperanza, adelante, compañera Jennifer. Muy buenas tardes, señor presidente, el día de hoy, como bien lo dijo, el compañero, camarada Héctor Rodríguez, nos encontramos aquí, reunidos, sociabilizando, todos aquellos planes, y proyectos, que desde las diferentes, comisiones, de la juventud, del partido, hemos estado creando, hemos estado afinando, detalles, porque nos parece, que parte fundamental, de la defensa, de nuestra patria, no es solamente, salir a las calles, no es solamente, gritar consignas, sino crear, estos planes y proyectos, a través de diferentes, herramientas metodológicas, que garanticen, la efectividad, y la sostenibilidad, en el tiempo, de nuestro proyecto político, por eso el día de hoy, con alegría, nos encontramos aquí. Bueno presidente, ha sido la compañera Jennifer, hoy hemos estado trabajando, todo el día, y queremos darle el mensaje a usted, el mensaje a la patria, el mensaje a los chavistas, a los bolivarianos, a las madres, a la juventud, a la clase obrera, que aquí hay una juventud, que ha formado Chávez, que ha formado la revolución, y que tiene plena conciencia, del papel histórico, que le toca jugar, que no sea cobarda, que no le tiembla las piernas, y que va a estar, en la primera línea de batalla, y nunca vamos a traicionar, esta revolución, dando todo nuestro amor, toda nuestra energía, así que cuente usted presidente, y los saludamos, los felicitamos, por su valentía, por su lealtad, por su amor, por su compromiso, y cuente usted con nosotros, para todo, para todo lo que sea necesario, y cuente usted con nosotros, para la victoria, para la victoria de la revolución, para la victoria del pueblo, para la victoria de las futuras generaciones, que viva la patria presidente. Que viva la patria, que viva la juventud, gracias, esa juventud, Jennifer, se llama la muchacha que habló, saludo también a Jennifer, y a todos los dirigentes, a Mervyn, a Andreina, y a todos los compañeros, que están allí presentes, nos llenan, de su espíritu, y su energía, renovadora, viva, asumiendo las grandes tareas, ahora es que hay juventud, para defender esta patria, si algo dejó sembrado, al comandante Chávez, para todos los tiempos, son los valores de rebeldía, de lucha de la juventud, de nuestra juventud universitaria, liceísta, de la juventud del barrio, jóvenes del barrio, de la juventud, que hace cultura, que pinta, que canta, que compone, que baila, que rumbea, de la juventud, que hace deporte, mira, llevamos, Mervyn, vamos a informarle al país, primero, quiero felicitar, a las muchachas, de la selección nacional, de fútbol, que vienen goleando, a todas las selecciones, que se le presentan por medio, a Argentina, a Perú, y lo que venga, felicitaciones muchachos, y quiero felicitar, Mervyn, a todos los atletas, y las atletas, que vienen clasificando, para las olimpiadas, de río, vamos a llevar un trabuco, a las olimpiadas, la generación de oro, a toda la juventud, que trabaja, que estudia, que hace deporte, que hace cultura, a toda la juventud, todos, todos, nosotros los jóvenes, nos sentimos felices, cuando vemos esa juventud de oro, generación de oro, clasificando, Mervyn, aprovechemos este contacto, para informar, cómo va la clasificación, de nuestros atletas, a nivel mundial, para las olimpiadas, de río, para que lleven ese tricolor, aquí en su corazón, adelante, Mervyn, y bueno, con esta alegría, de la juventud venezolana, la juventud patriota, les saludamos a usted, y a todo el pueblo, de Venezuela, y con este momento, también tenemos que decir, que ese orgullo, de una generación, la generación, que hemos nacido, que hemos crecido, y que siempre seguiremos, en la era del comandante, Hugo Chávez, sigue brillando, esa generación de oro, presidente, como usted lo acaba de mencionar, llevamos nosotros, cuarenta y, hubo problemas, con el sonido, estaba Mervyn, haciendo nuestro ministro, de la juventud, y deporte, estaba haciendo el balance, de lo que la generación de oro, que ha surgido de Mérida, y que ha asumido, el ministerio de la juventud, y el deporte, estaba haciendo el balance, de lo que la generación de oro, está logrando, nuestros atletas, el sonido tuvo problemas, pero de todas maneras, yo les envío, desde aquí, nuestras bendiciones, de amor, a la juventud, de Venezuela, sigamos adelante, con mucha fuerza, hoy jueves, de vivienda, de comuna, hoy jueves, de motor construcción, y hoy jueves, de amor infinito, en este espacio, del palacio de Miraflores, nos quedamos trabajando, para ustedes, con agradecimiento, por todo su respaldo, por todo su amor, y toda su comprensión, vamos juntos, les digo yo, a usted compatriota, que me escuche, vamos juntos, así, acerquémonos cada vez más, juntémonos cada vez más, para que ustedes vean, cómo vamos a salir, de esta tormenta, y vamos, a tener, un país mejor, productivo, sólido, sustentable, con una economía, potencia, yo sueño con eso, y trabajo para eso, buenas noches, pues, para todos, y para todas, que viva Venezuela, que viva Venezuela, actividades, desde el palacio, de Miraflores, donde el presidente, activó el motor, construcción, para seguir potenciando, este importante sector, en el país, a propósito de esto, el gobierno bolivariano, inauguró una cementera, en el estado, Aragua, además, el jefe de estado, entregó más de 50 viviendas, en el estado, Cogedes, y 123, en Aragua, los cuales, fueron asignadas, o asignados, a integrantes, del sector, educación, finalmente, en el motor, construcción, el jefe, de estado, aprobó recursos, por 126 mil millones, de bolívares, para el plan nacional, de obras públicas, de esta manera, nos despedimos, siga disfrutando, de la mejor programación, de su canal, venezolana, de televisión, para la realización, les ues los ímpregos, ндije, de estabilidad, óptimina, de la tecnología, urgen. En profunda